¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, pues en esta ocasión les traigo el video de mis favoritos del momento y estamos hablando básicamente del mes de abril. Se me fue de verdad de volada, o sea, los meses se me están yendo súper rápido y estoy un poco preocupada, pero bueno, pues eso ya es otra historia. Entonces, pues vamos a comenzar con los favoritos y espero que les guste. En primer lugar les voy a mostrar mi base de maquillaje que he estado utilizando y son dos, y son estas que tengo aquí, miren. Una es la de LA Girl, la Pro Matte High Definition Longwear Matte Foundation y la otra es la infalible de L'Oreal. Yo sé que ustedes van a estar pensando, Liz, pero si ni siquiera nos ha subido el video o tiene poco que lo subí, pero bueno, como yo les comentaba, estas bases las compré apenas y esta ya tenía como unas dos semanas de probarla. Entonces, por eso fue que esta pues ya la estuve probando más. La verdad es que me gusta mucho la duración y eso, pero siento que es solamente porque la estuve combinando con la infalible de L'Oreal. Porque, por ejemplo, ahorita nada más traigo la pura base de LA Girl y sinceramente ya hay varias partes de mi rostro en donde ya no tengo base. Entonces, eso sí me preocupa un poco, pero bueno, pues espero que solamente sea primera impresión. Y bueno, como parte de los correctores, ya no va a ser una novedad para ustedes esto que les voy a decir, pero los favoritos son estos de la marca Tarte, que son los Shape Tape Concealer. Yo tengo tres tonos, pero uno anda perdido por ahí. Los que estoy utilizando ahorita son el tono Light Medium y el tono Light Sand. Yo utilizo el tono Light Sand para iluminar la parte de mi nariz y la combinación de ambos para la zona de mis ojeras. Ustedes saben que yo no necesito tanta cobertura, pero en realidad me encanta el acabado que dejan estos correctores. Es buenísimo, o sea, definitivamente, sin duda, es como de mis mejores correctores. Yo ya les hice un video de eso y salieron en primer lugar porque, en serio, a pesar del poco tiempo que tengo de probarlos, sin duda que se nota la cobertura, la duración, el acabado, la manera en la cual puede tapar los poros que tienes. Entonces es increíble. Y es de la marca Milani, es este el que he estado utilizando más. Es de los Vaked Blush y el tono es el 01 Dolce Pink. Es el que traigo en esta ocasión. La verdad es que yo me pongo muy poquito porque ustedes saben que a mí nunca me ha encantado eso de estar como muy rosa de estas zonas, entonces por eso es que se nota poquito. Pero una de las cosas que me gusta es que hagan de cuenta que se ve como rosita, pero al mismo tiempo como que da unos brillitos súper súper bonitos a la piel y eso me encanta. Y por otra parte tengo este delineador de la marca Natura. Este es el delineador de... ¿cómo se llama? De pincel de plumón. Y lo que me encanta es que pueda ser puntas muy delgadas o tan gruesas como yo lo decía. A mí me gusta muchísimo eso. Ustedes ya me han... bueno, ya se han dado cuenta de que casi en todos los videos siempre ando saliendo con el delineado y es que me gusta mucho cómo se ve. Entonces estos son los que más me han gustado. Y bueno, como parte del primer de ojos, posiblemente no les encante el hecho de que no sea tan económico el producto, pero está esta base de la marca MAC. Es el 24 horas Extend Eye Base. Y bueno, este es maravilloso. En serio, creo que no he probado ningún otro primer que sea tan bueno como este. Sin duda alguna, ni siquiera los de Too Faced, los de Urban Decay, el Paint Pot de MAC. O sea, ninguno, ninguno y ninguno le llega a este. Tiene una manera que es como la bondad de poder literalmente ser un primer. O sea, como si fuera un primer para el rostro, pero en el caso de los ojos. Y hace que las sombras te duren muchísimo. La verdad es que yo estoy súper encantada con este primer. Ojalá que lo puedan conseguir. Es cierto que es un poco caro. Creo que el precio ronda los 400 pesos, pero trae 12 mililitros. Entonces yo estoy segura de que me va a durar un montón de tiempo porque utilizo muy, muy poquito para lo que son mis párpados. Y bueno, pues a pesar de que yo sé que no debería de ser el caso de estar utilizando tanto iluminador. Y menos en el caso mío, que soy una piel ultra grasa. Mi iluminador favorito es el de Prolux, el tono 02, el Champagne. Este ya es uno nuevo. Y miren, o sea, está increíble. Me encanta a mí cómo se ve de bonito. Me gusta muchísimo por utilizarlo del diario. Yo tenía uno roto y seguramente por ahí deben de estar como los restos porque ya no me queda mucho. Pero sí, se ve súper bonito. Miren, ahorita ya me veo súper clara. Y bueno, otro producto. Ahora voy a pasar un poquito con el caso de herramientas para el maquillaje. Primero quiero mostrarles esta brocha. Esta brocha es para hacer contornos. Y es de las que eran como clones de las de Real Techniques. Sinceramente, yo sé que pues muchas de ustedes así como que dicen no, no hay que usar clones. Yo también estoy a favor de eso. Pero estas ya tienen como dos años que las compré. Todavía ni siquiera salía de la normal. Y bueno, esta en particular siempre la he utilizado para hacer el contorno de aquí. Pero últimamente, el otro día estaba buscando la de la nariz y no la encontraba. Y se me ocurrió pasarme esta por acá así. Y no inventen, de verdad estuvo súper padre para poder hacer el contorno. Se hizo súper fácil y se difuminó bastante bien. Lo que sí hago es que tomo el producto del contorno, aplico acá y luego aplico lo que quedó de producto. Lo aplico acá porque sí de lleno como que aplica toda la pigmentación en el lugar donde quieras dar el contorno. Entonces sí les recomiendo que sea como que lo último que hagan. Recuerdo que estas brochas, ya les hice una reseña hace dos años precisamente de estas. Y las compré en la página de Wish. Me costaron como 100 pesos. Está súper barato y me gustó muchísimo. Y del mismo paquete utilizo esta para lo que es mi rubor. Siento que es una brocha muy muy sueltita. Y que me permite aplicar la cantidad exacta de producto en donde yo la quiero poner. Sí, les decía que estas brochas me gustan mucho. Estas de pues imitación de Real Techniques. Y bueno, también tengo otras brochitas. Por ejemplo, tengo esta de la marca Tarte. Que es esta, yo la utilizo para pues mi ceja. Es de verdad la mejor que he utilizado. Compré la de MAC, la 263 y no me gustó para nada. Y bueno, yo siento que sí conviene muchísimo comprar como que sí la pomada y la brocha. Que está súper delgadita y aún así está muy firme para poder hacer los trazos bien. Y también tengo esta brocha que es de la marca Beauty Creations. Esta es de un set que compré hace tiempo en el centro. Se los enseñé de hecho en un video. Y esta es una brochita biselada también para la ceja. Pero bueno, pues por ejemplo esta no es tan rígida como la de Tarte. Entonces esta no, como aparte tampoco es tan delgada. No me sirve para aplicar la pomada. Sino que más bien me sirve para aplicar como polvo cuando es que la sello. Porque hay veces que sello mi ceja y me gusta mucho como queda. Entonces esta me ha gustado mucho. Y sinceramente le he dado oportunidad a las de Beauty Creations. Y también me ha gustado por ejemplo esta que es como de lapicito. Para poner tonos que sean como un poquito más de profundidad. Esta para difuminar. Me han gustado mucho las de Beauty Creations también. Y bueno, pues la verdad es que sí me han gustado mucho. Ahora voy a pasar con labiales que solamente tengo dos. Saben que siempre que les muestro labiales tengo que enseñarles un nude. Y el nude de esta ocasión es este de Organics. Que es el Mocha. De hecho es el que traigo en esta ocasión en los labios. Es un tono nude como café. Más como pegándole así como a un naranja. Me gusta mucho el tono. Y también tengo este de Jordana. Ustedes saben que ya es primavera. Ya tenemos que sacar un poco más el color. Entonces este fue el que estuve utilizando. Es de Jordana. Este más que nada lo he utilizado así como para ir a trabajar y cosas así. Sobre todo en la mañana que me siento así como todavía medio dormida. Y no quiero ir a trabajar. Entonces me lo pongo y ya me siento así como que más viva y así. Y me gusta mucho porque siento que me resalta muy bien a mi tono de piel. Este es el tono Pum Granate Pie. Es el número 12. Y me gusta muchísimo. De hecho estaba viendo un video. Que se supone que los de Milani tienen tonos iguales. Pero yo tengo varios de Milani. Y la verdad es que no he encontrado ninguno que se le parezca así como para decir. Ay si son el mismo tono con diferente nombre. No. Ni siquiera olor, textura, acabado. Bueno no sé. Yo siento que no. Entonces pues sí. Estos han sido. La verdad es que últimamente no he utilizado así como mucha sombra ni nada de eso. Más que para los videos de maquillaje que les he hecho y así. Espero que les guste este video. Y ustedes me gustaría también que me compartieran cuáles han sido sus favoritos últimos. Porque la verdad es que siento que como que me he estado estancando un poco. Como que no he estado probando muchas cosas que acaban de salir y así. Así que me gustaría mucho que ustedes me compartieran cuáles son los productos favoritos que ustedes han utilizado. Para que yo también me da la tarea de probarlos. Y también se conviertan en mis favoritos. Y ahora. Y ahora. ¡Gracias!